Música Las manos limpias, el alma buena Y en esta infancia la templanza me forja Después la vida en los caminos me teme Y supe del panorat y del caúl Por eso tengo el corazón mirando el sur Mi barrio es una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Que la paz en la camilla dejará el sol Mi barrio es la vigente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde que te la quedas y con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando el sur La biografía de mi barrio llegó a mi Será por eso que del todo no me fui La esquina, el almacén y el primerío Los reconozco con algo mío Y ahora sé que la distancia no es real Y me confundo en ese punto cardinal Volviendo a la niñez desde la luz Teniendo siempre el corazón mirando al sur Mi barrio es una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la camilla dejará el sol Mi barrio es una planta de jazmín Mi barrio fue la vigente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día que nací con la emoción o con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur Mi barrio es una planta de jazmín Mi barrio es una planta de jazmín Y la luz me conecte a mí Gracias.